Bueno amigos, me han pedido mucho esta receta, el famoso café d'algona o el d'algona coffee que se ha vuelto viral en las redes, voy a hacerla a mi estilo, así que pendiente Bueno amigos, la receta clásica son dos cucharadas de café instantáneo por acá lo tenemos, lo voy a hacer en un vasito para que usted también se lo haga más fácil allá en su casa y dos cucharadas de azúcar y a esto la misma cantidad de agua caliente, ok la voy a medir aquí, básicamente la misma cantidad de lo que teníamos se lo agregamos acá y lo que resta sencillamente es buscar un batidor de mano o esta batidora y comenzar a batir pueden apreciar como va creciendo y va creando como si fuera una consistencia del whipped cream o crema batida mira que interesante mira que chévere, todo lo que ha crecido, lo que se ha puesto espeso a esto le voy a dar un toquecito miren esto, el toquecito va a ser el siguiente chocolate aproximadamente dos cucharaditas y continuamos batiendo, ok vamos allá, míralo ahí ok, vamos allá ahí está todo mezcladito ya ven y mira como cambió de color acá tengo leche le pongo un cubo grande de hielo usted si tiene las cuajaderas regular póngale dos un toquecito de vainilla ok, aproximadamente media cucharadita acá movemos un poquito para mezclar ok, arriba de esto le voy a colocar un poco de crema batida para darle un toque diferente también antes que eso, un palito de canela uy acá la crema batida para no añadirle demasiado eh, dalgona coffee, no y arriba entonces le ponemos el dalgona aquí lo tenemos así que espero que lo hagan en su casa y se lo disfruten un poquito de chocolatito por la parte de arriba y estamos gozando bueno, también le podemos añadir un poquito de chocolate también acá así que espero que se lo disfruten y lo hagan en su casa no consumen todo esto completo porque sería demasiado café lo pueden dividir esta mezcla hasta para tres dalgona ok ok